TSE informa Tribunal Supremo Electoral firma carta de entendimiento con el Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala. La carta de entendimiento que hemos logrado firmar con Prosiegos es de suma importancia para el Tribunal Supremo Electoral de tal manera que nosotros podamos llevar a cabo un mejor enlace, un mejor entendimiento en todas nuestras actividades específicamente dar a conocer lo que son los programas de educación ciudadana que estamos llevando a cabo al interno de los partidos políticos, así mismo que pueda llegar a esta comunidad. El Tribunal debe ser siempre incluyente para poder tener acceso a toda la información que se está manejando en el Tribunal Supremo Electoral, específicamente en lo que se refiere a el voto, al empadronamiento, el derecho que tienen todos los guatemaltecos de ejercer su voto. Buenos días, nos encontramos acá en el Palacio de Urrita, en lo que es la sede del Tribunal Supremo Electoral. Marielos de Rueda, presidenta del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala. Cuénteme, ¿cuál fue el convenio que firmaron el día de hoy con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral? Una carta de entendimiento para renovar la excelente relación entre el Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de promover la plena participación de las personas con discapacidad visual y auditiva en los procesos electorales, así como también motivar su participación para cumplir el derecho tanto de elegir como ser electo. Tribunal Supremo Electoral, garantía de la voluntad popular.